¿Manolo Rojas dejará a la chola chabuca? Esta es la pregunta que muchos usuarios se están haciendo luego de que Jorge Benavides y Manolo Rojas postearan una fotografía donde se les ve a ambos aparentemente negociando. Sí, muchos fanáticos aseguran que Jorge Benavides estaría tratando de convencer a Manolo Rojas para que regrese a su elenco. Tras esto, Manolo Rojas fue entrevistado por el diario Trome donde tocó este tema expresando lo siguiente Siempre es un gusto conversar con Jorge. Es una persona muy talentosa y con quien siempre me he llevado bien. Nos tenemos mucho respeto y en el futuro nunca se puede descartar nada. En la vida todo es posible. La vida siempre nos sorprende. Yo sigo con la chola chabuca en El Reventonazo donde me siento a gusto. Puedo compartir con amigos como Fernando Armas y todos mis compañeros con quienes buscamos entretener al público. Sí, de esta manera el querido humorista Manolo Rojas deslizó la posibilidad de volver a trabajar junto a Jorge Benavides ya que según sus palabras en esta vida todo es posible. Recordemos que a mitad de año de este 2023 JB en El Valor de la Verdura aseguró que estaba en conversaciones con Manolo Rojas para que se una a su elenco en ATV. Pero ahora a poco de recibir el 2024 Todo parece ver que este posible escenario se podría dar. Pero dime, ¿te encantaría volver a ver a Jorge Benavides y a Manolo Rojas trabajando juntos? Déjame saberlo en la caja de comentarios.